Abril es el mes de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual. Lucha contra las ETS. ¿Qué son las enfermedades de transmisión sexual? ETS son infecciones, bacterias, virus y o parásitos que pasan por conductas sexuales, sexo vaginal, oral o anal, involucrando fluidos corporales como sangre, semen y fluido vaginal. Factores de riesgo de ETS incluyen múltiples parejas sexuales, relaciones sexuales sin protección, vía sanguínea, síntomas de ETS, secreción abnormal, dolor, picazón o irritación y algunos no tienen síntomas. Enfermedades de transmisión sexual. Algunas tienen cura y otros tratamiento. Para muchos no es gran cosa si se detecta temprano. Otras pueden tener efectos secundarios graves. ¿Quién puede contraer una ETS? Cualquier persona. ¿Por qué debe importarnos la detección de ETS? En el mundo hay más de 300 millones de nuevas infecciones al año. Hay alrededor de 2.4 millones de casos de ETS en los Estados Unidos. Y más de 23.000 personas mueren cada año como resultado directo de esas infecciones. ¿Qué puedo hacer para reducir mi riesgo de contraer una ETS? Abstinencia. Limite las parejas sexuales. Las relaciones sexuales completa opción. Hazte la prueba regularmente. Prevenir las ETS no tiene por qué ser ti mismo. Habla. Hazte prueba. Trátate. Haga una cita hoy con Universal Community Health Center. Para más información, visítenos en www.uchcla.org o márcanos a 323-233-3100. ¡Gracias! ¡Gracias!